Cuando veía, la gente decía que era como si una puñalada se te enterrara. Él fue acosado de asesino en serie, porque hacia donde llevaba sus ojos, la gente caía muerta al instante. Cuando lo juzgaron, la sentencia fue que lo dejen ciego. Nuestra justa y vino, con una 느낌이 vueltra, hí shoots del virusol. Pape, cab 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 cab. Gracias por ver el video.